... Acabamos de hacer entrega oficial al Sistema de Bibliotecas de la Universidad de Santiago de cinco audiolibros que hemos publicado en Editorial USACH y que ahora se han transformado en este nuevo formato Diego Portales, Gladys Marín, La Sonrisa de Víctor Jara, Corrupción en Breve y La Revuelta, novela de Sonia Montesinos que ahora están disponibles en nuestra página web y también en el Sistema de Bibliotecas de la Universidad para toda la comunidad universitaria El audiolibro tiene la ventaja como formato de ser una adaptación al mundo editorial, al texto pero es una obra artística nueva Hay un dicho muy lindo que es la mente libre y las manos ocupadas Tú puedes estar trotando, cocinando, pintando, tejiendo, haciendo alguna actividad y igual escuchando un contenido editorial interesante Víctor Jara comenzaba el camino que lo llevaría a la inmortalidad Podría haber sido una versión más del hombre que se hace a sí mismo del héroe liberal que supera las adversidades de un origen humilde para triunfar en el mundo Pero hay importantes diferencias que hacen de Víctor la persona excepcional que fue Nunca me había interesado ni había tenido necesidad de escuchar un libro, digamos Pero viendo el trabajo y viendo lo que significa traducir a palabras un texto escrito me siento de alguna manera coautor con Nicolás que fue el que lo leyó con una gran emotividad pero además con una gran sobriedad también Enriquece sin duda el relato Lemebel la interroga respecto de la fiesta de la Virgen de Andacoyo y la desafía con sentido irónico ¿Y por qué te gusta tanto ir a esa fiesta religiosa? ¿A ti que eres comunista? Fijando, además, su mirada en la imagen de la Virgen de Guadalupe que le habían mandado desde México a lo que ella responde ¿En el asunto de la fe popular hay tanto que aprender, Pedro? Hay pasajes en que escribí porque los encontré interesantes de citar pero distinto es cuando los escuché ahora incluso me emocioné cuando escuché la lectura que hizo ella de un párrafo del libro de Gladys Marín Realmente yo creo que ese es el impacto mayor que uno siente lo que la persona está leyendo llega muy hondo, muy profundo